Señor gracias, en este día especial, en esta solemnidad Hoy queremos comenzar pidiéndote que nuestro corazón sea como el de la Santísima Virgen María Un corazón que adore, cuantos momentos habrá pasado la Santísima Virgen María Adorando esa presencia de Jesús en su vientre Pensar que ahí tenía el Hijo de Dios, pensar que ahí se estaba formando el que traía la salvación Señor cuantos momentos habrá meditado María que guardaba todo en su corazón Esta tarde también nosotros Señor queremos meditar y contemplar ese misterio Señor también yo quiero ser un adorador como la Virgen Señor hoy también quiero levantar mis ojos hacia Ti y darte gracias Darte gracias porque solamente Tú eres Dios, darte gracias porque solamente Tú debes ser adorado Darte gracias por todo aquello que ha permitido en mi vida Gracias Jesús, dame un corazón como el Tuyo, dame un corazón como el de Tu Madre Dame un corazón adorador, bendito Dios, alabado sea Jesús Yo quiero tener un corazón de adorador, así es Hablarte como se habla con un buen amigo Siempre me escuchas, nunca me dejas que me pierda Siempre me cuidas y me animas a seguir Aquí está Jesús Yo quiero tener un corazón de adorador Pídeselo a Él Pídeselo a Él Hablarte como se habla con un buen amigo Pídelo Siempre me escuchas, nunca me dejas que me pierda Siempre me cuidas y me animas a seguir Solamente Tú Señor Solo a tu lado Solo a tu lado Solo a tu lado Solo a tu lado No puedo ser feliz 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 Dame un nuevo corazón Un corazón adorador Que repare soy mi vida Y que sea para Ti Un corazón de adorador Eso que quiero tener Para qué? Para darte adoración Señor Dame un nuevo corazón Un corazón de adorador Que repare soy mi vida Que repare soy mi vida Y que sea para Ti Un corazón de adorador Eso que quiero tener Para darte adoración Para darte adoración Señor Dame un nuevo corazón Un corazón de adorador Un corazón de adorador Que repare soy mi vida Que repare soy mi vida Y que sea para Ti Un corazón de adorador Que eso que quiero tener Para darte adoración Adoración Señor Y que sea para ti